Bien, muy buenos días, señores miembros de la prensa, muy buenos días a los colegas médicos que han venido hoy en este acto de protesta, en este acto de protesta frente a la Suprema Corte de Justicia, expresarle que esta organización de protesta se realizó en un marco récord de 24 horas. Ayer la convocamos y miren la presencia masiva de los médicos en apenas 24 horas. Lo que demuestra el Colegio Médico Dominicano es una institución contundente y con decisión de tirarse a las calles en defensa de sus mejores intereses. ¡Somos médicos, no somos delincuentes! 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 Señor magistrado Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia, después de los saludos del lugar, el Colegio Médico Dominicano, institución sin fines de lucro. Por medio de la presente deseamos expresar nuestra preocupación con relación a la creciente aparición de sentencias condenatorias a médicos, clínicas y hospitales públicos del Estado. Además, hacer un llamado de atención sobre la necesidad de no instrumentalizar este tema con propósitos populistas y de convertir al sector salud en el objetivo de una cacería de brujas, que pretenda desvirtuar el trabajo de quienes tienen en sus manos la responsabilidad del cuidado y protección de la salud en la República Dominicana. Quiero destacar que no estamos pidiendo impunidad, solo garantías para que se apinitre la justicia con equidad e imparcialidad, como establece la ley. Gracias, honorable magistrado Luis Henry Molina, nos intranquiliza el hecho de que existe una predisposición marcada desde las instancias judiciales del país, de que se enfoque a los profesionales de la medicina como si fuéramos villanos, delincuentes o criminales y culpables de las complicaciones y desenlaces negativos que muchas veces provocan algunas enfermedades, complicaciones estas que están descritas en todos los libros de medicina. Debido a esta situación, es nuestro máximo interés de que se realice una profunda revisión a los mecanismos y procedimientos legales que de manera paulatina han sido han ido convirtiendo el ejercicio de la medicina en el país en una profesión de riesgos y sujeta a ser blanco de la manipulación que en ocasiones condicionan las decisiones tomadas en los tribunales donde la imparcialidad se puede ver afectada. ¡Somos médicos! ¡No somos criminales! ¡Somos médicos! ¡No somos criminales! ¡Somos médicos! ¡Señores jueces! ¡No somos criminales! ¡No somos médicos! ¡Los médicos! ¡Los médicos! ¡Las clínicas privadas y los hospitales! ¡No somos criminales! ¡Somos médicos! ¡Y somos prestadores de servicios de salud! Finalmente, señor magistrado, anunciamos que esta no es la única actividad, que aquí hay un gremio firme y decidido a defender a los médicos a defender a los médicos, a las clínicas y a los hospitales en el terreno que sea. ¡Esto! Esta protesta en el día de hoy es apenas el inicio de la lucha del colegio médico dominicano en contra de aquellos que quieren festinar y abusar de las condenas en contra de los médicos, en contra de las clínicas, en contra de los hospitales, a nivel de los tribunales de la República. ¡Basta ya! ¡Que viva el colegio médico! ¡Que viva el colegio médico! ¡Los médicos! 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 ¡Los médicos